La princesa de Gales, Kate Middleton, se mantiene alejada del ojo público desde que anunció en marzo que está siendo atendida por el cáncer que padece. Sin embargo, hizo una excepción para felicitar a los atletas británicos que compitieron en los Juegos Olímpicos de París 2024. En sus redes sociales, la princesa y el príncipe Guillermo aparecieron junto a otras figuras británicas este domingo 11 de agosto, día de la clausura del evento en las que Reino Unido se colocó en el séptimo sitio del medallero, con un total de 65 medallas, 14 de oro, 22 de plata y 29 de bronce, de parte de todos nosotros que los hemos seguido desde casa. Felicitaciones al equipo de Gran Bretaña, dijo Kate, quien lució un suéter blanco con rayas horizontales, mientras que el príncipe agregó, bien hecho en todo lo que han logrado, han sido una inspiración para todos nosotros. Enhorabuena al Team Gran Bretaña, qué viaje tan increíble, cada atleta demostró una inmensa dedicación, corazón y pasión, nos han hecho sentir muy orgullosos. A celebrar cada triunfo en París 2024 y a esperar más del equipo paralímpico de Gran Bretaña más adelante en el verano, se lee en la descripción de la publicación. La princesa Kate solo había hecho dos apariciones públicas desde que anunció su diagnóstico. La primera fue para el desfile Trooping the Colour de Londres, el 15 de junio, para celebrar el cumpleaños oficial del rey Carlos III, quien también fue diagnosticado con cáncer este año. La segunda ocasión fue el pasado 14 de julio para la final de tenis de Wimbledon, en la que Carlos Alcaraz le ganó a Novak Djokovic.